Con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del puesto de salud de San José de Anapiari, apoyar y fortalecer la atención en salud frente a los efectos del fenómeno del niño y lluvias intensas, la Dirección Regional de Salud Junín, a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional y la Red Pichanaki, pusieron en funcionamiento el segundo módulo de respuesta rápida totalmente equipado con un grupo electrógeno. Con una inversión presupuestal de 290.000 soles, el segundo módulo de respuesta rápida cuenta con un coche de paro, camilla multifuncional que permitirá realizar la maniobra del RCP, aspirador de secreciones, balones de oxígeno, coche de curación, equipos de saturación de oxígeno, resucitadores manuales, mobiliarios, lavaderos y su grupo electrógeno. Bueno, muy buenos días. Sí, estamos aquí en la comunidad nativa de San José de Anapiari, inaugurando ya pues el segundo módulo, ¿no? Nuestro distrito de Pichanaki ha sido beneficiado con dos módulos, uno para Ciudad Satélite y uno para San José de Anapiari, de las cuales el agradecimiento profundo a nuestro gobernador regional de Junín por priorizar la salud aquí en nuestro distrito, también a los coordinadores del hospital de Pichanaki por hacer las gestiones correspondientes y estar atrás de ellos para poder obtener estos logros. Doctor, en su alocución mencionaba que este módulo el día de hoy es inaugurado y el día de mañana ya entra en funcionamiento para la atención a los pacientes o usuarios de esta zona. Así es, nosotros venimos hoy día a inaugurar y poner en marcha el funcionamiento, ¿no? Ya encargué a la jefa del establecimiento de salud que hoy día mismo se organice con el personal de salud, se distribuyan los ambientes y mañana sea ya utilizado y garanticen una atención a toda la población de San José de Anapiari. El puesto de salud atiende a más de 1.500 pobladores de las comunidades nativas de San Fernando de Miritori, Loreto y Aoti, el anexo Centro Miritori y el pueblo de Santa Rosa de Miritori. Sí, este módulo viene equipado, viene con áreas para consultorio, ya sea médico, consultorio obstétrico, consultorio de CRED, ya de acuerdo a la distribución que le van a dar. Viene un área de tópico totalmente equipado, con un coche de paro, con laryngoscopio para hacer la intubación a un paciente. Viene con dos balones de oxígeno, ¿no? De 10 metros cúbicos cada uno con su respectivo manómetro. Viene también los ambús para dar una resucitación a un paciente, ambú pediátrico, ambú neonatal y ambú de adulto, ¿no? También consta de un equipo de aspiración, un equipo de aspiración de secreciones para las diferentes enfermedades que el médico va a indicar, ¿no? Entonces, viene con su servicio de agua, servicio de desagüe, electricidad, ¿no? Que es muy importante. Además de ello, contamos con un motor electrógeno exclusivo para el módulo y también, como es de alta potencia, se han hecho las coordinaciones y se han hecho las conexiones para el establecimiento de salud. Teníamos problemas con la parte eléctrica acá en San José de Napiari, pero creo que con esto vamos a fortalecer más que todo la cadena de frío, donde conservamos nosotros las vacunas, ¿no? Para utilizar para nuestros niños. Entonces, todo este fortalecimiento yo sé que va a ayudar a nuestra comunidad y también al personal de salud que elabora en este establecimiento.